Me fue sin avisar, no le pude acompañar a su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Ay mi amor Demasiada emoción Danuska perdió a su hermano El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando ama lo estremece todo Guerrero incansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie le dio Ay Dios Ahí sentadita nos va, que grande Mira la verdad Y el hombre que tu amas donde está